hola amigas hola amigos bienvenidos a este canal si sois nuevos en este canal pues os pido que os suscribáis y seáis un like el canal se trata sobre todo de tecnologías y se encarga sobre todo de volar drones cuando puedo y venía a traer un vídeo un poco diferente de los que están últimamente en toda la comunidad dronera actual latina en la que solamente se habla de este trend o este boom que hay ahora con el scadio 2 porque he escuchado un par de rumores ayer y hoy los vuelto a confirmar y los rumores vienen de antes de ayer y quería deciros que al final de este vídeo voy a poner las fotos en las que me baso para hablar de lo que voy a hablaros ahora que a muchos de vosotros puede ser que os interese a otros no y como sabéis como habéis leído en el título de este vídeo se trata sobre todo del dji mavic mini hace un par de meses empezaron a salir fotos de este drone que supuestamente la empresa DJI quería haber sacado para septiembre y por alguna otra razón no lanzaron y ahora hay otros nuevos rumores basados en que se ha certificado que en eeuu se ha registrado este drone para que puedan utilizar algunas frecuencias de radio para la transmisión entonces haber pedido permiso y haber registrado el drone podemos decir al 100% que este drone se va a comercializar en eeuu y me supongo que también en europa porque no pienso que dji saque una cosita solamente para eeuu puesto que el problema legal lo tiene en todos los sitios se ha certificado que este drone va a pesar unos 245 gramos es decir que está inferior a la normativa europea la normativa europea los drones a partir de 250 gramos tienen limitaciones están puestas como que no pueden volar en muchos sitios y un drone de menos de 150 gramos contaría aquí en europa como un drone de juguete y los niños pueden volar en todos los sitios o sea los niños tienen derecho a tener juguetes en todos los sitios entonces este drone si tenemos suerte y tiene las mismas condiciones de vuelo que por ejemplo un dji spark sería un drone con uso casi profesional pero en manos de un niño también podría estar bien visto tenemos el problema que si sabéis no sé si sabéis o no pero por ejemplo el dji mavic air mavic el spark el mavic 2 el mavic 2 en su vista por ejemplo está aconsejado a partir de los 18 años el mavic era a partir de los 16 y el phantom 4 a partir de los 14 no se puede vender a menores de esa edad o sea que no lo pueden utilizar y no pueden volarlo tampoco entonces si este mavic mini sale menos de 250 gramos seguramente la regulación de edad también va a estar libre es decir que puede ser que mucha gente le regale a sus hijos en el futuro este por ejemplo ahora en diciembre un mavic mini con la disculpa de que esto supone qué más datos tenemos esos son los datos principales que se han dicho que va a estar seguramente para estas navidades en el mercado seguramente van a hacer un marketing tremendo e incluso se ha dicho que dji ha registrado dos drones y no uno pero de uno han conseguido estas fotos que os pondré como os he dicho al final del vídeo con esto del boom del scadio pues de alguna manera está pasando desapercibido está en esta nueva noticia parece que solamente nos interesa hablar de drones caros y que las empresas que sacan drones caros cuando van a sacar quizás un ron más barato pues no les interesa tanto como ahora nuevos cadios le quitarían el boom como he dicho seguramente se lanzará para finales de este año y lo más seguro es que esté en las tiendas en diciembre para poder aprovechar el mercado navideño que como sabéis es la época del año en la que más productos se venden seguramente este producto va a estar disponible para mucha gente no como otras empresas que hacen preservaciones etcétera etcétera y eso puede ser un plus para dji hay el poder vender estos productos por falta de poder las otras empresas dar al cliente la selección de recoger su producto y pienso que por eso está andernando un tanto yo pienso que este producto ya está embalado en muchos sitios ya está preparado para salir y solamente están esperando a el momento oportuno para lanzarlo seguramente estaría prensado para aquí el principio de octubre me imagino que no hablan desde el principio de octubre porque hay muchos productos que se lanzan en octubre por ejemplo la gopro la gopro max se ha lanzado se ha lanzado la skydio te imagino que vendrá la noticia en noviembre y como hace apple que en 20 días está en las tiendas lo harán así lo presentarán y en 20 días lo tendrás en tu sitio para comprarlo y me imagino que será ésta el marketing que van a hacer dji nada si os ha gustado este vídeo la información os ha sido útil como he dicho seguramente va a ser más pequeñito que el día y spark va a ser el sucesor del par porque es para como estáis viendo no se vende más en la página online de día ni tampoco en tiendas locales físicas aquí por lo menos no no quedan no sé si para amazon o así se podrá comprar vamos que aquí no hay amazon en el país en el que resido entonces no hay empresas que lo vendan y que más os quería decir seguramente se venda menos que el día de mavic air como sabes el mavic air es el que lleva el galón de oro en los consumidores es el dron más vendido aunque no sea el más seguro también ha habido un pequeño detalle ahí que decían que a lo mejor el mavic mini venía con ocu-sync no para no salir de la línea del mavic todos los mavic tienen ocu-sync que a lo mejor este mavic mini también tiene ocu-sync si tuviese ocu-sync iba a romper muchos esquemas la duración de batería va a ser de 15 minutos o sea que tampoco te va a dar tiempo de mucho pero bueno para gente que inicia en volar drones es más que suficiente el tiempo de vuelo los que ya tenéis drones iguales drones sabéis que los primeros 15 minutos en el primer medio año son bastante después cuando ya vas cogiendo un poco más experiencia y ya controlas mejor el drone estos 15 minutos pasan volando pero imagino que si este drone lo vas a comprar yo creo que toda la gente os aconsejaría que comprarais un mínimo de 2-3 baterías para tener esos 30 minutos de vuelo que son los que te llenan de satisfacción no no hay drones que te den mucho más tiempo y otra cosa también este drone no va a entrar en lo que diríamos regulaciones extremas de ten cuidado no puedes volar porque te hace más de 250 gramos pero luego va el la otra cosa que es el permiso para poder grabar en vídeo eso ya aquí por ejemplo si vas a grabar más de una hora entonces llevas más de tres baterías contigo tienes que pedir al estado un un papelito como que te dejan grabar durante ese tiempo aquel día y tienes que hacer lo mínimo un mes antes así que sin nada más pienso que esto llega planeas un día vuelas tanto otro día vuelas tanto y ya está no pasa nada yo pienso que media hora 45 minutos es más que suficiente para volar drones volar drones quizás no pero para grabar vale porque es un gusanillo que puedes estar bastante tiempo grabando y nada este es el vídeo que quería hacer suscribiros a mi canal por favor darme un apoyo y a dj le pido que cuando lance un drone no se lo dé solamente a gente muy grande sino que si quieres demostrar que es un drone fácil de uso en este caso y que es conveniente para todo el mundo pues dj y mandárselo a una persona que tenga menos suscriptores quizás que no llegue ni a los 500 por ejemplo a mí y yo no lo valería yo sino que se lo daría a una persona que no sabe volar un drone y que lo huele no que lo fácil o lo difícil está siempre en quien lo maneja si tú le das a un profesional para volar un drone que te haga una crítica sobre el drone te va a decir que vuela de maravilla que está muy bien no tienes que darse a una persona que no tiene ni idea para ver si es verdad que vuela sin problemas nada más no quería hacer un vídeo tan largo pero bueno nos vemos en el próximo capítulo si me dais la oportunidad suscribiros a este canal y hasta el próximo que nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.